Trabajando, porque me gusta lo que hago siempre, eso es el secreto, ¿no? Capa que me gusta mucho, disfruto mucho, hace muchos años que lo disfruto, me encanta, me encanta cantar, se me hace muy cortita, me dice ya tenés que bajar tú, como si es que se está embalando, así que, no, y me cuido mucho y me gusta lo que hago, eso creo que es lo más importante. Ven, es la pasión. ¿Qué opinás de los nuevos talentos? Estuviste escuchando a la chica que recién hizo la prueba, sería la telonera, la previa. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Te gusta escuchar? Muy bien, sí, escucho mucho todo tipo de música y sobre todo, con este tipo de música, la escucho mucho y esta chica me encanta como canción. Bien, negro, muchas gracias, manden un saludo a toda la gente que te está viendo. Un abrazo grande para todos, los quiero mucho y los espero en cualquier baile o en cualquier actuación.